¡Hola chiquillos hermosos dianos y dianas! ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron la semana pasada? Hubo muchas tareas, muchos exámenes, muchas fiestas de... Bueno, les quería comentar que ya tiene poquito de que fui a ver ahí a ver qué se me antojaba por ahí un postre y dije ¡Wow! Voy a pedir un postre de Maggie's Sweet Cakes. ¡Wow! 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 Me quedó así como que mi boca saboreando y todo. Hasta se me antoja, ya se me está haciendo. Entonces, esta persona ya... ya... ¿Cómo decirlo? Ya tenemos como que la experiencia de que cualquier cosita pues siempre de que nos dan detallitos y así, ¿no? Entonces, este, hubo una vez donde al fin, al fin dije... Es que siempre cuando me daban el producto era como que no aguantaba y de verdad se me lo comía. Y no me... o sea, no me daba el tiempo de pensar de que... ¡Ajale, voy a tomar una foto! Porque sabe muy rico, la verdad. Pero ya, ya publiqué una vez el Instagram Story de que un cupcake en forma de flor con sus piedritas y todo... ¡No! ¡Precioso! Y no solamente eso, sino el sabor. ¡Delicioso! También probé el pan de zanahoria. ¡Wow! Estaba delicioso. Y vieran, este, ahorita estaba recorriendo así como que su página de Facebook y todo. Y vi una obra de arte. O sea, me encanta el mundo del maquillaje y todo. Pero vi un pastel donde estaba de que... de que las brochas, el labial, el rubor. Y entonces, estaba increíble el pastel. O sea, y no solamente eso. Imagínense el sabor. ¡Delicioso! Así que, si les gustaría pedir un pastel así como que medio profesional, ¿eh? Vayan a Maggie's Sweet Cakes y ahí contáctenla por mensaje o por llamada. No sé cómo sea el servicio por ahí. Pero, este, no. Ella trabaja fenomenal así. O sea, no les va a quedar mal, ni el sabor les va a quedar mal. El diseño, mucho menos. O sea, si se quieren lucir en las fiestas, Maggie's Sweet Cakes. Si les gusta tanto el sabor, Maggie's Sweet Cakes. Entonces, vayan, vayan, vayan a su página. Y si les gustó este video, denle muchos, muchos likes. Recuerden suscribirse para que seamos más, 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 más. ¡Ah! ¡Bang! Y recuerden que también tengo redes sociales como Instagram, Snapchat y Twitter. Así que, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos este viernes. Así que, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!